¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos una vez más a este increíble canal y a un video nuevo. Como pueden ver el día de hoy estamos, bueno estoy porque soy yo solo, estamos en el aeropuerto de Miami y pues te estará preguntando, Christian, ¿a dónde te diriges? Pues me dirijo y nada más ni nada menos que a Buenos Aires, Argentina. Argentina, ahí estaremos mañana. Pues voy a ir a asistir al seminario de Jason Ramos, vamos a estar allá Jason, Dani, Juli y yo. Muy orgulloso de Jason por su seminario, por tener tantos estudiantes que quieren aprender de él, de lo que hace y pues ya que es mi amigo pues estoy orgulloso por él. Sé que va a estar muy bueno, la experiencia va a ser muy brutal. O sea, no lo he vivido todavía y ya sé que va a ser inolvidable. Nunca he ido a la Argentina, ya tengo ganas de aterrizar. Son nueve horas de viaje, no me gusta para nada quedarme sentado en un avión tantas horas, pero hay que hacer el esfuerzo. Bueno, se me olvidó grabar la parte del avión, pero no importa. Lo importante es que ya estamos aquí, así que vamos al apartamento y vamos a dar un tour de la habitación. Miren la vista. Como pueden ver, todo esto es en el centro de Buenos Aires. Aquí está la cocina, aquí esto, la televisión, una habitación aquí pequeñita con dos camas. Otra vista por acá. Miren lo gigante que es Buenos Aires. De aquí no hace tanto frío como abajo, pero hace su frío. Este es el baño. También tienes una vista para allá, mientras te vas bañando. Este es el baño pequeño. Y este es el baño más grande. También tienes una vista increíble. Aunque se cagó una paloma ahí. Pero se ve, mientras te vas bañando, ves de todo. Esta es la habitación de Julián. Está todo desorganizado. Otra vista increíble aquí. Y me gusta mucho esa esquina ahí. Y por aquí, por el balcón, tenemos aquí al animal, el Dani y el Juli. Cuéntenme, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy no sabemos. Estamos going with the flow. With the flow. Sabemos que vamos a ir a desayunar. ¿Y qué estamos haciendo aquí en Argentina? Aquí estamos pasándola bien, hermanos. Estamos preparándonos para el seminario de Jason. El seminario de Jason Ramos. Es que hoy en realidad vamos a la tarde, papi, a las 4. Vamos a ir a chequear la tienda. Deber marcar todo tu supply. Después de eso nos vamos a ir para el teatro. Vamos a chequear el lugar. Montar las mesas. Preparar todo para que te den aguja. Ahí, ahí. Así que, mi gente, quédense pendientes porque voy a poner bastante contenido de todo lo que va a pasar. Así que, ya saben. Bueno, venimos. Ahora ha salido un rato, tomar un poco aire fresco. Aunque hace mucho frío. Estamos aquí intentando tirar una foto. Mucho solecito aquí. Pero la luz de sol, mira qué bello. ¿Qué bello quién? Si no me estás mostrando. Te muestro tu culito. Aquí lo vemos. Posando para una foto. Qué linda ella posa. Qué linda ella posa, mariposa. Seguimos posando. Seguimos posando para la foto. Se sube como maldito. A mí le gusta son puras fotos de niños. Pero a mí me gusta lo sacaron al parque. Y ahora no se quiere bajar. Seguimos por aquí pasando el tiempo, conociendo la ciudad. Ya sabes. Ando aquí con la fiera. Fiera. Activoqui. Activoqui. ¿Qué es lo que? Cuéntame qué estamos haciendo aquí y qué es lo que se viene. Ok. Estamos siendo turistas en este momento. En este momento. En este momento estamos siendo turistas. Vamos a hacer esto. Esto es lo que estamos haciendo. Siendo turistas. Mañana vamos a romper. Vamos a hacer presencia. Vamos a compartir un montón de buena energía, información con la gente de Argentina. Ahí vino gente de Chile, vino gente de Perú, de Uruguay. Así que súper pendientes pues. Asegúrense de suscribirse si esto es un blog. No sé si esto es un blog. Un blog, un blog. Ah, bueno. Vamos a romper entonces. Suscríbanse. Ya saben. Y apoyan ese botón de los likes. Ay, ay, ay. Ya saben muchachos. Si no están suscritos todavía, pues suscríbanse. Como pueden ver muchachos, este va a ser el lugar del evento, el teatro donde vamos a estar. Este es el escenario, pues yo voy a estar ahí tatuándome y parchando con los panas. Ahora estamos con las pruebas de sonido. Mic check. Qué flow, nena. Qué flow. Rompedera total. Ahí, ahí. Díselo, díselo. Si no vinimos a romper, entonces ¿a qué vinimos? Tú sabes a qué vinimos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Un día bastante movido. Mucho caminar, mucho visitar. Pero mañana toca lo que toca. Y llegamos al hotel. Súper cansado. Estamos todos mamados. Así que lo que toca es descansar. Que mañana, mañana es el gran día. Así que nos vemos mañana. Buenos días, buenos días. Ya estamos activos aquí. Es por la mañana. Estamos desayunando aquí con la... ¿Qué? ¿Cómo dejaste? ¿Cómo dejaste? Uuuuudaaaaa. El papi, el papi no nos trata bien. Nos tiene bien alimentado. Sí, ¿eh? El papi, el papi no nos trata muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? ¿Cómo te ha llamado la atención? Che, las minas, cuando me miran, me siento grande, ¿viste? La verdad es que no sé qué les sirve, me ha gustado todo. La comida está increíble. La ciudad. La gente ha sido bastante agradable, aunque no me lo imaginaba, pero los argentinos están agradables. Re loco, ¿no? Sí, también re loco, sí. Re loco estoy yo, bro. Re loco estoy yo, apuntar al seminario. Con el seminario. Yo soy buenísimo, dominando masas, yo. Jason se fue, estamos esperando aquí a Neve que venga a desayunar. Estamos un poquito tarde, porque no hay show sin estrés. Siempre tiene que haber un poquito de estrés, para que el show sea excelente. ¿Qué quieren ustedes compartir el día de hoy con los estudiantes? Es una sorpresa para todos los... Una sorpresita. Pero cuando vean esto, ya... Ya. No, yo creo que nuestra parte es como conversatorio. Jason va a estar explicando toda la técnica antes. Entonces yo creo que ese momento va a ser un momento de abordar otros temas que son importantes para la vida de un tatuador, para el crecimiento de una carrera, todas las cosas que se tienen que hacer aparte de saber tatuar, nada más. Aparte de la técnica solamente. Yo creo que por ahí es donde se va a ir ese... Salud por eso, mi perro. Dale. No, no, no. Salud. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Estamos esperando ya a todos a que vengan. Y hay algunos afuera esperando. ¿Está preparado, muchachos? Papi, ¿cómo te sientes? Preparado, siempre. ¿Preparado? Como lo puedes, cabrón. Ay, 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 papi, activo aquí, ya tú sabes. A romper, papi. Que esta noche venimos a enseñar. Esta noche venimos a ruir. ¡Vamos, amén. No quiere, pa, pa, pa. ¡Vamos, amén! ¡Vamos! 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 Ahora estamos en el break muchachos Mando un poquito de descanso ¿Qué tal? ¿Cómo les parece el seminario hasta ahora? Increíble Bien, increíble Preparado porque ahora viene la información de verdad Y mañana toca tatuar ¿Qué es lo que más así le ha llamado la atención? El chabón La energía Como hacen de las experiencias de vida, digamos, para abusar la gente que hace Claro, claro Claro, claro Que se va a hablar mucho Claro, claro Claro Pero un millón de gracias hermano Que la pasen super Totalmente Como un estudio Pues hay algo similar De la mano mía pues Lo que más va a aprender es un chismos arrastre No sé Me costó un poco al inicio Porque yo decía Que sí, que sí, que sí, que sí A todo No está tratando de controlar las cosas De hecho yo he publicado varias veces en mis redes sociales Que no se sabe Les voy a haber hijos con las redes sociales No sé 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 Esto hace que la industria crezca, esto hace que la industria cambie un poquitico, esto hace que la industria se ponga más solida, que la vaina se ponga buena para todos nosotros. Así que hay que empoderarse después de la situación. Entonces, esto es un cambio. Yo no puedo dejar que se vea el inicio del traje. Y van a ponerle el... ¿vale? Esto igual está ahí en la presentación, los elementos. Si ustedes quieren darle precisión a esta punta. Por acá estamos todavía en el cubo, en el teatro, terminando día uno del seminario. Sí muchachos, estamos por acá, esperando a que Jason se tome las fotitos y tal, para irnos a comer una parrillada, muchachos. ¿Una parrillada? Así que... No, vámonos, vámonos allá ahorita. Sí, 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 espera, espera. ¡Bien! ¡Bien! ¡Está demasiado! Sí, sí, está lindo, está pintado con pincel fino y nos gusta, viste. Ah, yo también quiero... ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Oh, shit! ¿Qué es esto? Papi, eso está aquí... Mira, esto es lo tuyo. Ah, mierda, eso es un pensé que eran expansiones. Los grandes. Los grandes. Buenos días, muchachos. Este es el día 2. Ya estamos aquí en el camerino preparando todo para empezar. Así que, pues nada. O sea, hoy me van a estar tratando a mí. Esta gente fueron por un café. Ahora vamos a saludar a algunos de los muchachos que vayan entrando y prepararnos que empezamos con un conversatorio y luego empezamos con cómo preparar la mesa de trabajo y cómo o sea, funciona la hora de tatuar todo lo explicado. Así que, pendientes. Día 2. Ya estamos preparados. Empezamos con la gente del marco Tattoo Supply. Vamos aquí mostrando los productos que tienen. Paseo más fuerte. Bueno, chicos. ¿Está bien? ¡Ay! Los ojos gigantes, parece. Sí, sí. ¡Oh, te quedó súper! De verdad que no sé cómo es, que no es de gráfico. Sí. Te van a encantar. Vale, está. Quiero que mostre, que sea gráfico. Así, si la persona realmente no se alinea con mi vida de trabajo, no regresa a la silla. Y no le tengo que dar muchas cosas, no tengo que empezar, estoy ahí lanzando un pelo, no pasa así que un pelo de bajo, un pelo de menos. Y ahí, me quito mi audífono. El cliente, o sea, maneja el cliente como un niño. ¿Qué es esa de la sala ahí? Entonces, cuando tú le haces el último break, antes de relajarte, él va al espejo y se ve la pieza ahí en un cincuenta... ¿Es que es el mismo? No, no te voy a llenar la pieza. ¿Va a estar en un cincuenta? ¿Va a pegar su patito más? Sí, sí. ¿Va a pegar su patito más? Sí, sí. Lo vi, recién vi una formaña que le estaba ahí, pero no me había encontrado. Muchas gracias. En la suscripción, una pregunta para mi vlog. Dime. ¿Qué es lo que más te gusta de tatuar? Que no te muevas para nada. Que estás tranquilo. Y entonces ahí uno empieza a ver cómo la ley empieza a trabajar. Si yo empiezo a entregar valor, la gente de afuera ve el valor que hay en mí. Ah, bueno, voy a ponerle entonces subtítulos a todos mis programas para que no solamente le llegue a los de español, sino también a los de portugués, a los que hablan francés, a los que hablan italiano. ¿Cómo puedo yo llegar a más gente? Y entre más valor yo aporto, entre más valor yo aporto, más oportunidades se presentan. ¿El mejor seminario en el que han participado o qué? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Hola, meaquí Santemo. Es malo, papi, ¿todo bien? ¡Dada aquí! ¡Mira! Hola, tu minuto de fama. Espera, espera, espera. 11. Dolor de tatuaje, yo diría 4. Dolor de la posición y el brazo. Sí, claro que sí, voy para allá. ¡Ey, qué estás tú, bro! El bully, motherfucking bully. ¿Qué estás tú, bro? Como vieron, una humildad tremenda maneja este chabón, y me voy con muchísimos conocimientos y quedé re contenta. Y vos, un capo, digo, que está atrás de la cámara... La peli. ¿Vos sos el que te hiciste levantar? Sí. Gracias por todo, amigo. Gracias por todo. Mucho amor, muchachos. Gracias. Gracias. Bueno, ya concluyó el seminario. Estamos aquí en el barrio de La Boca. Y estamos paseando un poco antes de irnos. Y justo me topo con esta estatua del puto Dios. Y pues todo se ve súper cool aquí. Miren esto. No sé qué es, creo que es como... Es una cancha de básquetbol. Y entonces nos topamos con esta tienda. Y tiene todo, tiene todo, 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 todo. Aquí está el bully. ¿Cómo has vivido hasta ahora la experiencia? La he vivido al máximo, che. No te puedo decir más. Mira, mira qué linda. Está la gorra de Boca. ¿Te la puedes probar? Hermosa. Es que tengo aquí el... El pelo recién agarrado. Oh, te queda increíble. De re loco. Tu ídolo, papi. ¿Cuánto creciste? Say something to the camera. Cheese. Wait, wait, wait. Now. Cheese. 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 Salve. Tomás. Salve. Eres. Sonido. Puede ir. Si, pierdas. No te pierdas. me pictures Aquí haciendo una sesión de fotos Y aquí son aparte de este tatuadores Fotógrafos, por si no sabían Este teléfono, este en el teléfono Uy, uy, papi ¿Eso qué? ¿Es un ángel caído del cielo? A veces me siento un poco cansado de ser tan sexy Pero ahí vamos llevándola con paciencia Claro Esa universidad ahí que parece gigante, o sea, hermoso Y esta mía, no sé qué, creo que es la ciudad ¿Desde el cielo? No sé, ¿dónde es que estamos? Los... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Vamos a saltar a la vida, aquí no hay seguro, perro ¡Epa! ¡Bien! ¿Ya? ¿Ya? ¡Lo logró, lo logró! ¡No se murió! Querida gente, estamos aquí de regreso en el estudio de Rich Kids Estamos ya aquí en Miami, de regreso a casa ¿Qué les puedo decir? La experiencia en Argentina fue una... Una brutalidad, todo, me encantó La gente, la comida, eh... Todo, o sea, la experiencia completa fue una maravilla Sinceramente ya tengo ganas de regresar No sé, los chicos, Dani, Julián, Jason Pero ya yo quiero volver, o sea Yo creo que ya el año que viene yo voy a estar ahí de nuevo Desafortunadamente no pude grabar el regreso a Miami Porque se me quedó la tarjeta de la cámara Se me quedó allá en Argentina Se la presté a Dani para su cámara Y yo me fui, me vine para Miami y se me olvidó Y pues no se me ocurrió grabarlo con mi teléfono Y pues nada, pero lo bueno es que ya estamos de regreso Y que pude grabar mucho Tengo mucho contenido sobre todo lo que pasó allá Y que ustedes también lo pudieron ver Así que estoy contento por eso Pues nada, mi gente, eso es todo Este ha sido mi primer vlog Y un vlog muy especial Déjenme saber qué les pareció aquí abajo en los comentarios Y si quieren más videos de este tipo Sobre vlogs de algún lugar que voy de tatuajes O alguna experiencia sobre tatuajes Donde cuento todo lo que pasa No sé, un día completo o algo así Déjenme saber si les gusta Y les traigo más videos así de este tipo Y yo me voy despidiendo por aquí Ya estamos a punto de cerrar la tienda Pues nada, muchas gracias por ver este video Por todas esas personas con las que compartimos en Argentina Nada, gracias una vez más por estar aquí Y por apoyar el canal Aquellos que siempre están viendo todos los videos Y nos veremos en un próximo video Chao Anoche Venimos a rubir ¡R1! 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 el! ¡R1! ¡Gracias!